¿Quién dice que esto no es vida? ¡Déjate de cosas, guapo! ¿Y le presenta al señor los billetes de gente? ¡Paredito con mantequilla nomás! Todo el día lleva a comer, comer, comer ¡Déjate de cosas, guapo! Mira Aquí te dije que te iba a acusar con la señora No me robé nada, ¿para qué te acuerdas? ¿Quién me robé? ¿A ver? Ahí donde lo ven, hija ¡Ey, el café es tuyo! ¡Ay, qué a gusto, qué felicidad! Este señor, el de los billetes, ahí donde lo ven, hace días No más que yo no soy balcón No, no, mentira ¡Mimitotero! ¡Que te va a escapar, que te va a escapar! Hace días, Leonor Dime, tenías un clamato por ahí ¿Qué pasó? Se lo tomó, ya se lo acabó Yo no digo que te lo robaste ¿Entonces? Se lo tomaste Me lo tomé, no me lo robé Me lo tomé ¿Para escondidas lo sacaste de aquí? Sí, me tomé cinco No, 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 cinco Sí Pero era para hacer un ceviche ¿Ah? ¿Sí? Pues ni modo, ya bailaron Ya bailaron, guapo Tú sabes que lo todo Lo que no más te engorda Corta un tallito el café Corta un tallito el café Corta un tallito el café Ah, guapo Ya te tomaste una vasiniquita de café ¿Los te están tomando otra? Un litro, ese es un litro ¿Es de un litro? Sí La taza agarra un litro, guapo Vamos, pues vamos por la camioneta Ya va a hacer un video Vente, vamos a ver la camioneta para decirle a la gente cómo está Ah, ah, por la luz ¿Qué le pusiste? Pues para que tú le explique a la gente ¿Puedo ver a la cámara? Ah No, saluda a la cámara Eh, saluda a la cámara Saluda a la cámara Saluda a la cámara Saluda a la cámara ¿Por qué? Pues porque es mi Es mi mala educación Tiene muy mala educación el señor los billetes, ¿dónde lo ves? Es mal educado Te voy a acusar todo lo que haces Sí Bueno, vámonos Se me puso oscuro Ahí va el señor los billetes ya Ahí está checando el negocio Checando la vendimia ¿Para comerme los platos? Para comérselo plato ¡Pionor! ¿Ha llevado plata en la bolsa? Ah, está bueno Y se mortifica el gordo No le hagas mucho a casa al guapo Vamos a montar la camioneta Para que vea el proyecto ¿Cómo va ahorita, chiquitín? Ah, Simón Aquí está la Toyota, gente Poco a poquito Un proyecto que se paró ¿Se paró por qué, chiquitín? ¿Ah? Porque llegó el buquibús Ah, Simón Pero ya empezamos a meterle mano Ya ahorita Se la voy a mostrar Los avances que va Pian, pian Porque Porque está duro Pian, pian Vamos a mostrar lo que sigue Bueno, aquí estamos, gente Con el señor de los billetes Vamos a mostrarle la camioneta A ver qué le parece O cómo le gusta el señor de los billetes Porque este señor de los billetes Es algo especial, gente Así como nos manda saludos Muy especial ¿De dónde está? Estaban saludando Ahorita que hice el en vivo De Colombia De Colombia Santa Marta, Colombia Santa Marta, Colombia Bueno Ahí, chiquitín A ver Número uno Ahí está la luz ¿Sigue? Está la bocina ¿Qué pasa, Simón, ahora? ¿Te gusta así o no te gusta así? No, está bien Está bien, cómo no Está bien Bien elegante está Bien elegante la luz Número dos Vamos a apagar esa luz Apágala Ahí está apagada, chiquitín Está el control, gente Siguiente paso Siguiente paso Vamos a prender las luces Ahí está uno Vamos a poner el paso número uno Ahí está fija, chiquitín Vamos a mostrarle Ahorita vamos a mostrar Ahorita que prendamos todo eso Así luce La boquita Las bocinas El cajón Las bocinas El cajón de abajo Y la bocina Damos la vuelta Así luce el frente Así luce por abajo ¡Mande! Así luce por abajo La verdad Esta chamba Se levantó Audio boom Audio boom Audio boom Toda la instalación Culiacán, Sinaloa Aquí en Culiacán, Sinaloa Exactamente Como le dijo el señor Los billetes Se las vamos a mostrar Así de ladito La verdad Mi respeto Y un saludo Aquí sí voy a mandar Un saludo muy especial Y gracias a usted Gracias a usted Bueno, a todos ustedes De Caborca, Sonora Chiquitín Porque todo esto Todo esto salió De la ciudad de Caborca, Sonora Es todo Toda esta idea No lo hice igual que él Porque mi respeto Para mi compa Tony De Caborca Ya que tocamos el tema Gente Todo esto Fue una historia La verdad Bien chila Conocí una gente Mi güero El güero de Caborca Saludos para el compa güero Estamos a la orden Y mi compa Mi compa güero Me llevó a conocer A mi compa Tony Chiquitín Órale Fíjate bien Allá mismo Sí Una vez que se me descompuso El camión Yo llegué Qué mono Y el güero Llegó Y me echó la mano machín Y me dijo Te voy a llevar Con unos camaradas Ajá Que tiene un sonido Criminal Órale Güero Miranda Güero Miranda Me llevó con A mi compa Tony Ellos tienen un club De automóviles De automóviles Ajá Donde se vientan Todo esto Sonido machín Órale Sí Esto no es nada Sí, óyelo bien Puro electrónico Esto no es nada A lo que se vienta Mi compa Tony Puro aparato electrónico Entonces Mi compa Tony Me puso el sonidón de él Tiene dos Tiene una camioneta Y una Ajá Como un astro Más o menos Sí, mono Sonido chiquitín Machín Bien Al millón Y me dice mi compa Tony De Taco Luis Ajá De Caborca, Sonora Saludo para toda la gente De Caborca Güero Miranda Estamos a la orden Ves mi compa Sí, ¿no? Dice ¿Qué? ¿Te gustó el sonido? ¿Cómo se oye? Compa, la neta Le dije, la neta Y ahí está Para que me vean Le dije, la neta Se oye machín Y está oye machín Su sonido Pero le digo una cosa ¿Qué cosa? Me dijo Así le dije La neta Le dije a usted A mí no me apantalla Yo en el camión Le dije a usted A mí no me apantalla Compa Le dije Simón Y hay cuenta Que llega ahorita Una bicicleta Con un sonidito Y yo le pongo Este sonido Y que me digas Tú a mí no me apantallas ¿Qué dices tú? Está loco este cabrón ¿Se acuerda, compa Tony? Qué guay que me acordé Y lo va a ser dedicado a usted esto Y me dijo Mi compa ¿Cómo que no te apantalla? No, señor Yo traigo En el camión Como le dije Yo traigo aquí Mucho Mucho escándalo Pero no calidad No calidad Le dije a mi compa Tony Compa Tony Usted a mí no me apantalla Y se me queda viendo así Así como ¿Cómo que no te apantalla? Pues sí Caramba ¿Ves lo que tengo? Arrestándote Sí, no, pues Y diciendo la verdad ¿Te acuerdas, compa Tony? Que se lo dije bien clarito Fíjate en lo que le dije Ahí para que el señor Lo billete lo vea la gente Simón Ah, mira ¿Qué le dijiste? Ahí viene Ahí viene la pura gente Clic en la bochera Buenas noches, jóvenes, caballeros Agrónomos y diputados Allá Como en estado Aquí el señor Rosas Grabando Su guapo Y le dije Chiquitín Usted a mí no me apantalla Simón Me dijo ¿Cómo que no te apantalla? No señor Usted a mí me motiva Me motiva Afirma Motivación Y de esa motivación Salió este proyecto Órale Salió este proyecto Está muy bueno Muy bueno Y ahí va Era Esas luces Él las tiene hasta en la llanta Chiquitín Ahí en la llanta Tiene una luz Bien cajeta No, no, no Y no me apantalla No, no, no Claro que no Me sigue motivando Motivación Motivación es No es pantalla Entonces Pone otro filamento A ver ¿Qué pasa? Segundo pase Otra fusión Ahí está Estoy siguiendo sus pasos Por la motivación Que me dio Y el tercer paso Chiquitín Sube, sube Échale Ahí está Qué más querida ¿Eh? ¿Cómo la ves? Está bien Está bien Sí Aquí ya se está Cuarto paso Chiquitín Ajá Para que a ver si te gusta El cuarto Ah, pero no Es todo sin palabras Guapo Entonces Gente El proyecto sigue Sigue en pie Y así se ve La buquita Toma, dos, tres Falta ¿Por qué? Falta otra Falta Falta Otro Punto Entonces Así la ven Y así está la buquita Gente Hasta ahorita Hasta ahorita Sin palabras Entonces Todo esto Todo esto Chiquitín La verdad Es gracias a mi compa Bueno Miranda De Caborca Que fue el que Me acercó Con mi compa Tony Y los del club No sé si todavía existe El club De ellos Ni respetos Lástima que no lo puedo poner La música Chiquitín Por el video Pero Pero Así es gente Hay que reconocer Las cosas Como son Este proyecto La gente De Caborca Fue la que me motivó Me falta mucho Y no es competencia Es motivación Ese punto de vista Esta gente Entiéndalo Cuando alguien Te motiva Aprovecha Lo que Él te puede enseñar Aquí en este mundo Nunca Acabamos De aprender Estamos para seguir Para seguirnos Enseñando A hacer las cosas Y si alguien Te motiva Ahí está Este sonido La verdad Que soy de Machín Entonces Fíjate Bien Chiquitín De ahí Te escogí la marca Que son puras Medios Orión Orión Calidad Cajeta Calidad de cajeta Entonces Así luce La toritita La boquita Falta más cosas Falta más detalles Y hacerle Pues ahí va Ya falta menos Así que Falta portaplaca Falta Las luces No prendí Los cuartos Que se vea Se vea Se vea Muy fea Y la luz Es chiquitín Ahí están Esa luz Hacia luz Chiquitín Porque veníamos Ocuro La otra vez La carretera ¿Por qué? Porque no servía Los filamentos Y la que le pusimos Ahora ¿Qué tal? Esas están chévere Esas son luces ¿Esa hicieron luces? Esas son luces Ahí está gente Aquí vamos a finalizar el video Donde es el proyecto Falta más luces Yo les hago otro video Ya que ponga las luces ¿Sí? Quiero dejarla Presentable Faltan dibujos Faltan muchas cosas Bueno No le pongo el sonido Gente La verdad ¿Por qué? Porque me lo tumba el YouTube Con la música Pero Ahí estamos Gracias a toda la gente De Tijuana Toda la gente De Caborca Mis respetos Saludos Por este lindo detalle Esta motivación Que me dieron Y Ya no me veo No sé cómo me veo Bueno Ahí está Y gracias a John Calcuñado Por su patrocinio oficial Y gracias a toda la gente De Tijuana Tompa Rancet Chino Chiquete Colima Nachito De la llantera WR Y mi compa Felipe Tik Tok ¿Y quién? Jorge El del Uber De Tijuana Jorge del Uber De Tijuana Y el señor De los billetes Que nomás lo ilusionaste No, no pasa nada Y nada De nada De nada No pasa nada Así que lo sepa Mi Jorge No pasa nada Ánimo A toda la gente De Colombia Que nos mandó Saludos De Santa Marta Saludos Saludos a Taboranza Y a toda la gente Estamos a la orden Con la boquita Nos despedimos Ánimo Saludos a Tijuana Saludos a Tijuana